Baila como gilipollas, como un gilipollas, como un gilipollas, con este yogur tan bueno que te hará decir Corten, corten, a ver bonita, que si que el bailecito muy chachi, la canción muy guay Pero que lo que tienes que hacer es como que el yogur te gusta, vale, un sonido que no sea de borderline Intenta uno más natural Vale, supongo que es un tu idioma, significa así, director Así que vamos a repetir Chinito, chinito mandarín, eh, pínchame algo de tu tierra, va, algo oriental Joder, pero si es exactamente a lo que me refería, muy bien, chinito, yakichan bueno Venga, sí, el bailecito con los altitos, venga, muy bien, muy bien, muy bien, y ahora un momento, venga, sí, 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 sí Y que te nazca de dentro Hostia puta, corten otra vez, pero vamos a ver niña, jolín, que te gusta el yogur como un orgasmo de frutas en la boca Que te placer, ¿sabes? Repetimos, pero desde el gritito, solo el final, ¿vale? ¡Dana de Mirn! ¡Corten! Vamos a ver, que sí, te he dicho placer, pero no como si fueras una actriz porno que se lo están echando en la cara ¡No! Que estás promocionando un yogur, hija mía A ver, repite Amarillito, momento de mitad, música clásica, de esos buenos, Beethoven, Mozart, ya sabes Joder, tío, debes leer mentes, porque siempre sabes lo que quiero A la una, a las dos Y... ¿Qué te hará decir? ¡Andor! ¡Qué corten! No puede ser, tú, tú, tú lo tienes que estar haciendo, Adrián No puede ser tan retrasada mental Haz, yo que sé, haz el primer sonido que se te ocurra, el que te salga más natural ¿Qué te hará decir? ¡Ya! Dios, seguir no pasa nada, venga, ya lo arreglaremos Y es natural, porque está hecho con restos de animales Esto lo va a comprar tu madre A ver, come fideos, ponme un temita así suave y relajante, que me desestrese, vamos ¿Sabes, chinito? Aunque no hablemos el mismo idioma, siento como que se ha establecido una relación especial entre nosotros ¡Omae, cine! Hola, amiguitos y amiguitas, os habla Rondinero Quería deciros que en breve subiré más japonuncios y sketches bolones Así como vídeos musicales de esos que os ponen los pezones muy durotes Quiero que sepáis que además me voy a crear un segundo canal de videojuegos Porque creo que no se pueden mezclar churras con marinas, ni tetas con pilinas O bueno, eso, sí, no sé, eso ya vosotros veréis La cuestión es que os invito a que os suscribáis a mi nuevo canal de videojuegos Un saludo enorme de Rondinero ¡Gracias! ¡Gracias!